Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Gómez con un boletín de informativos Teleantillas. El politólogo David Laoz consideró que con la posición asumida la noche de este lunes, el expresidente Fernández cedió en sus reclamos. En otro ámbito, médicos del hospital Marcelino Vélez se mantienen en vigilia reclamando mejores condiciones de trabajo y también el arreglo de la planta física. Síganos en nuestras redes sociales como arroba informativos TA para que esté siempre informado. Puede verlo en pantalla, es sumamente fácil y como siempre le digo, es la vía idónea para que estemos en contacto. Mantenga a la sintonía con nosotros. Recuerde nuestra emisión vespertina a la una de la tarde, justamente después de Caso Cerrado. Le esperamos. ¡Gracias!